Música Vamos a hacer un recorrido bien rápido sobre el plan que se denominó de humanización de las cárceles Es como hacerla humanos, hacerla para gente La verdad es que las cárceles del país son de todo menos para gente O sea, la manera en que duermen, por ejemplo, los presos de la Victoria, los internos le llaman Que es en nichos, de que es igualito a los que usted ve en los cementerios Con un hueco, ahí duerme la gente O lo que hemos visto en la provincia de la Alta Gracia Que es una sábana como si fuese una hamaca, sábanas cruzadas y gentes apiladas Las condiciones en las que vive nuestra gente son condiciones de probable, los que llegan a las cárceles Y muchos dirán, bueno, son delincuentes, pero el problema es que entra una gente por un delito menor Y sale más rabiosa y más calificada para el crimen porque en algún momento va a salir Y se reintegra a la sociedad sin pasar por un proceso pleno de rehabilitación Todos estamos claros de eso y ese fue el argumento básico que utilizó la Procuraduría General de la República Bajo la dirección del ex Procurador Jean Alain Rodríguez para empezar aquel proceso Siempre lo que se ha generado después es un debate De si a la Procuraduría le tocaba acercárseles porque son obras de infraestructura Que quizás podía hacerlo y de hecho se ha desprendido de ello el Ministerio Público ahora O la OISOE o obras públicas Tienes empresas que no son o instituciones que tienen un fin distinto construyendo Pero eso aquí es algo que lo hemos visto en muchos otros renglones El caso es que la Procuraduría se involucró bajo esa idea en todos estos proyectos millonarios Y lo que ha concluido ahora es el informe de una auditoría practicada por la Cámara de Cuentas A todas estas inversiones Antes de que saliera el informe que lo que tenemos es este informe Digamos que la resolución que acompaña el informe final Y eso fue en el día de ayer Y hemos tenido la oportunidad de acceder a ese documento Poco antes, hace unas tres semanas El Consejo de Defensa integrado por los abogados del ex Procurador General de la República Que actualmente guarda prisión Hicieron una rueda de prensa Y dijeron no, 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 ya esa auditoría está bien Y nosotros, bueno, bien, todo terminó bien No hay problemas Y de hecho muchos periódicos titulaban así El caso es que los informes de ahora Desdicen mucho de lo que pasó entonces O de lo que ellos señalaban entonces Pero vamos a recuperar esa memoria, señor director Y vamos a ver lo que ellos dijeron hace tres semanas Porque aquí vamos a revisar el documento Ahora, documento en mano Que fue lo que concluyó la Cámara de Cuentas de la República Dominicana Veamos lo que decían ellos que decía la Cámara Sentarse en sus oficinas Y si tiene alguna prueba contra el ex Procurador Organizarlas y presentarlas y notificarlas Para que un juez determine la pertinencia o no De esos medios o elementos que pueda haber reunido También debemos resaltar que en una auditoría Que se le hizo a la gestión del plan de humanización Es decir, a la construcción de cárceles Las conclusiones han sido muy favorables para el ex Procurador En ese levantamiento que hizo la Cámara de Cuentas No se pudo determinar ni sobornos Ni sobre evaluaciones Es decir, que todos esos alegatos Que surgieron para mantener y tener en prisión A Yanalán y Rodríguez Sánchez Ya han sido desmontados por un propio órgano del Estado Competente Y encargado por la Constitución Para llevar ese tipo de labor La auditoría, reitero Ha sido favorable para el ex Procurador Y no se ha encontrado ningún hallazgo Ni de sobornos Ni de sobrevaluación Muy por el contrario Se le hacen llamados de atención a la actual gestión Por no haber ejecutado las garantías Y por haber hecho pagos adicionales A lo que ya se habían hecho en la contratación Vamos a ver qué dice En un momentito vamos a recordarlo Cómo empezó todo ese proyecto Pero vamos a comenzar con la primera página De la auditoría El informe Este informe que yo estoy presentando ahora Es la resolución de 10 páginas Emitida en el día de ayer por la Cámara de Cuentas Sobre el proceso de construcción de las cárceles nuevas O el sistema de humanización de las cárceles del país Dicen ellos que declara Como el efecto declara Que después de haber expuesto los detalles De los hallazgos reportados Procede presentar las conclusiones Acerca de las inobservancias Y de las irregularidades detectadas en la investigación especial Realizada al plan de humanización del sistema penitenciario de República Dominicana En el periodo comprendido entre el agosto del 2016 y agosto del 2020 Quiere decir que es exactamente el periodo Que fue comandado o dirigido por el ex procurador Actualmente detenido, Jean Alain Rodríguez Dice documentos no suministrados Por un valor de 1.782.000 Expedientes de procedimientos incompletos Composición de comité de compras No acorde con el decreto que le configura Pago de avances Sin certificación de registro O de contrato Y sin polidez de garantía Por 617 millones Arriba estaba adjudicación a empresas Pertenecientes a los mismos socios En un mismo procedimiento de selección Por un monto de 109.809.000 Esas son empresas que se presentan como diferentes Pero cuando usted la analiza Son los mismos socios Dice la Cámara de Cuentas Pago de avances Sin certificación de registro De contrato Y polidez de garantía Por un monto de 617 millones Adjudicación a consorcios Sin registro de proveedor del Estado Por 510 millones Adjudicación de empresa Propiedad de funcionaria Del Ministerio de la Presidencia Por un monto de 103.525.000 Fraccionamiento en contratación de servicios Por un monto de 54.847.000 Seguimos con la siguiente página Y estos son de los hallazgos Hay hallazgos legales, técnicos y económicos La siguiente página donde está La, digamos La siguiente página donde está Y voy a seguir mostrando Los encuentros Miren esto 3.2 3.2.8 Incumplimiento de plazo Para la suscripción de contrato Por un monto de 3.959.000 Eso serían 4 millones Y el otro poco más de 4 millones Adjudicación a proveedor Sin evidencia de documentación Legal y técnica Por un monto de 348.299.000 Certificación de fondo Inferior al monto contratado De 62.000.000 Adjudicación a oferente Sin poseer el rubro Por un monto de 494.562.000 Sigo hacia adelante Con adjudicación de contratista No habilitado Para participar en el Para participar en el proceso Este es menos 5.850.000 Cuando uno encuentra 5 millones Como dicen Con tres cinco cheles Porque estamos hablando De 100 millones 200 millones 300 millones Entonces tú encuentras 5 millones Tú dices Eso es Poquito Adquisiciones de bienes Sin procedimiento Y esto sigue igual 11 millones y pico Y 4 millones Vamos a lo más grande Aquí tenemos Falta de planificación De las obras Por un monto final Contratado De 8.535.000 8.535.000 El monto final Contratado Dice que Falta de planificación De las obras Tenemos otras Otras más Pero yo quiero hacer Un Una Como Un corte Un corte para ir a la memoria Y voy a seguir leyendo Los hallazgos Que recordemos Cómo nació el proceso El director Tiene Tiene un discurso De Jean Alain Rodríguez Explicando Tiene parte De un reportaje Por ejemplo Que se hizo En ese momento Lo que ha hecho Es ir a la página De la Procuraduría General De la República Y buscar De sus archivos Cómo fue Que nació El plan de humanización Para poder entender Cuáles eran Las ideas Que se decían En ese momento De un proceso Que ha terminado De esta forma Y que de hecho Está En los tribunales De la República Veamos Comencemos por aquí Señor director El segundo eje Se concentra En la ampliación Y construcción De estructuras modernas Que acaban Con el hacinamiento Y la sobrepoblación Que por décadas Han plagado el sistema A fin de lo que Los privados de libertad Cuenten con condiciones Básicas Y dignas Que faciliten Los procesos De tratamiento E intervención Que resultarán En una rehabilitación Y reinserción De los internos En la sociedad La Procuraduría General De la República Ha contratado A lo largo De su historia La construcción De cerca De 40 recintos Penitenciarios Motus Propio Generando con ello 14.000 espacios Pero para una población Hoy De más de 26.000 Internos Esta vez De nuevo Bajo la sombrilla Del plan de humanización Hemos iniciado La construcción De más de 12.000 Nuevos espacios Para los privados De libertad Actuales y futuros Y así terminar De una vez por todas Con el hacinamiento Histórico Que por décadas Ha tenido nuestro país Además Remodelaremos Todos los recintos De los menores De edad Intervendremos 12 cárceles Preventivas Y todos Absolutamente Todos Los más de 40 Recintos penitenciarios Existentes A nivel nacional Serán tocados Remodelados Ya sea De forma ligera O profunda Dependiendo De la necesidad De cada centro Este es el punto Quizás más complicado Del caso Medusa Hay muchos puntos Delicados Evidentemente Pero es uno De los que más En términos económicos Por los montos Económicos Involucrados Lo que ha dicho La cámara de cuentas Y vamos a seguir Con la tercera página Señor director Estoy limitándome A los hallazgos De carácter Económico Donde documenta Parte De esos hallazgos Entonces tengo En la tercera parte Digamos En esa tercera página Bienes Millonarios Y seguimos Con estos datos Que está dando La cámara de cuentas Dice Deficiencia En la supervisión Y fiscalización De obra Varios enunciados Me voy al dinero Vicios ocultos En la construcción De obra Ascendentes A un monto De 438 millones 715 mil pesos Pagos ejecutados Fuera del objeto Del contrato Por un monto De 776 mil Que eso es Chialito Obras que presentan Pagos mayores A los ejecutados En el campo Por un valor De 313 millones 405 mil pesos Desembolso Sin facturas O documentos Comprobantes De gasto Por un monto De 529 millones De pesos Seguimos En la siguiente página En un momentito Pero solo recordarle Que por este caso Todo lo que se denomina La operación Medusa Hay varios elementos Hay una investigación abierta Por parte del PESCA El órgano persecutor De la corrupción administrativa Del ministerio público Uno de los expedientes Probablemente más voluminosos Que hay Que este mano de PESCA Es el que involucra A gente que fue Del mismo organismo Es decir De la misma Procuraduría General De la República Y hay muchos elementos Muchísimos elementos El elemento De las cárceles Cuando vimos La solicitud De medida De coerción De toda esa gente Era un grueso Importante O sea Tenía un peso O sea Un peso relevante Entonces Vamos a seguir viendo Cuál es la determinación De la Cámara de Cuentas En este informe Que fue aprobado En el día de ayer Siguiente página Señor director Para que veamos Esa continuidad En los montos Que por cierto Lo que ha dicho El ministerio público Lo que ha dicho La Cámara de Cuentas Es que se podría comprometer La responsabilidad Tanto civil Como penal Por las implicaciones Estos montos Tienen otros 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 detalles No sé si lo tienen a mano Esa página Es la siguiente En el orden Que la tenían Si no Me pueden decir Por favor La que seguía A ver Tienen que Tienen que seguirme A mí por favor En lo que yo estoy hablando Sigan con la siguiente página Le voy a pedir A nuestra productora Que vaya por favor Porque necesito Las páginas en orden O sea Yo las mandé en orden Y necesito que vayan Las páginas saliendo No se me pueden dormir Porque si se duermen Ustedes Yo digo Bueno El mundo está dormido Si se duermen aquí Pagos a facturas En el mismo número De comprobante fiscal Ascendentes A 5 millones 150 350 mil pesos 3 millones 158 mil Deficiencias En la realización Y delimitación De funciones Y responsabilidades Ascendentes A 1.274 millones Adenda Contratos Sin garantía De fiel cumplimiento Y vicios ocultos 100 Bueno Aquí es como 187 mil Estos son poquitos Seguimos Con Discrepancia Entre lo contratado Y entregado Y pagado Ascendentes A 85 mil 568 Esta Esta parte También Son partes Digamos Hay montos Limitadísimos Y hay otros Montos más altos En la siguiente página Incorrecta Retención De impuestos Que son montos Así Más o menos Limitados Inauguración Y compra De equipamientos Ese es el más grande Que tenemos Al final De esa página Siguiente Inauguración Y compra De equipamientos Sin consultar Obras de construcción Por un monto ascendente A 1.526 millones Es decir Que se compró Equipamientos Para Edificios Que no existen Por 1.526 millones De pesos Yo me imagino Que estarán Esos equipos Porque eso es Todo un desafío Mantenerlo Esto lo interesante Va a ser Cuando tengamos A mano El documento Completo Que te dice Donde están Esos equipos Que equipos Son Y hagan Como hicieron Por ejemplo En los hospitales Que mostraban Las fotografías Y si dicen Que hay vicios De construcción Vamos a ver Se supone Debe acreditar La cámara de cuentas De forma Feaciente Donde están Esos vicios Donde están Esas construcciones Quienes operaron Esas construcciones Todo eso Tiene que estar Más detallado Lo que estamos Dando son Los enunciados De ese informe Que ha sido Que fue aprobado En el día de ayer El informe final Por parte de la Cámara de cuentas Ahí va Nos quedamos Con las imágenes Puestas Solo para decirles Que esta es Digamos Que hay muchos Vídeos como este Que iban explicando Y todas las metas Y todo lo Hay algunos Que muestran Equipos Por ejemplo Ciertamente Que se ven los equipos Y todo lo Que tenía Y eso todavía Se conserva En la página De la Procuraduría General de la República Donde yo Entré a ver El plan de humanización Ahí tienen ustedes Por ejemplo La Victoria Que fue el que se llegó A construir La nueva Victoria La Parra Que se llegó a adelantar Porque no está terminado Vean ustedes Cuál era La idea De 1.500 personas De 1.500 personas Y reconstruida En 1998 Con una capacidad De 2.446 internos Pero actualmente Posee una sobrepoblación De 7.843 privados De libertad Por primera vez Después de 67 años De estar en funcionamiento Esta penitenciaría A través del plan De humanización Del sistema penitenciario Nacional Que contempla La creación De 12.000 nuevos espacios Y la intervención De 41 recintos penitenciarios Que existen A nivel nacional 12.000 nuevos espacios Y la intervención De todos los demás Que existían En ese momento Esa era como La idea Yo recuerdo Que en esos días Siempre había gente Que decía Ese probablemente Vaya a ser El punto más conflictivo De explicar Cuando termine Esa gestión Estaba todavía Como Procurador General De la República Ya en la ley No hubo denuncias Previas Hubo denuncias En otros sentidos Pero de esta no Pero había gente Hubo gente Que ha hecho Graves denuncias Ingenieros Contratistas Y demás Con testimonios Así que De todo punto de vista Probablemente El tema De la humanización Carcelaria Sea de los más Difíciles de explicar Quiero concluir Con la página Última Que refiere El tema De los montos Económicos De ese reporte Que son 10 páginas Básicamente Que es un resumen La cámara de cuentas Suele hacer Un resumen Yo supongo Que en el día de hoy Probablemente Esté disponible Ahorita La auditoría Completa He estado Mirando Que esté Completa En su página Para poder leer En detalle Aquel gran documento Que va a ser Un gran documento Pero lo que le estoy Adelantando Es el resumen Que ellos mismos Realizan Es como la resolución Mediante la cual Aprueban El resultado final De sus Indagatorias Aquí tienen Me voy al último punto Que dice Debilidades y vulnerabilidades Encontradas durante La inspección física El monto De esas vulnerabilidades Es de 348 millones 299 mil pesos Un lío Porque la Procuraduría Por ejemplo No necesariamente Tenía que meterse En construcción Hay órganos Que no son De construcción Inició ese Proceso Y se involucró En el proceso De construcción Eso es lo que tenemos He querido compartirlo Con ustedes Para que lo vieran Y voy a pasar A otros asuntos Este tema En particular Será un tema De mucho seguimiento Viene Hay un plazo Establecido Para que el Ministerio Público Termine de presentar Su acusación En el caso Medusa Que es uno De los casos Más complejos Que existe En el país Porque involucra A gente Que ha estado Vinculada A la política Criminal del Estado Eso hay que Determinarlo Ahí se han Acreditado Daños A cosas Que no son físicas Por ejemplo Informáticas De borrar La base de datos De los extraditados Del país O borrar documentación Que para mí Es una de las cosas Como más delicadas En el orden De que te digan Que una fiscalía De repente Sus expedientes Que habían sido Digitalizados Ya no están Que las comunicaciones De los fiscales Ya no están Hay de todo Ese elemento El de las cárceles Es digamos El tema central En cuanto a lo que se refiere A dinero A recursos Hay otros tipos de cosas Pero a recursos No sé Los abogados adelantaban Que esto como que No implicaba nada Que todo estaba bien En el reporte preliminar Pero lo que concluye La Cámara de Cuentas Y lo dice textualmente Al final es Que se podría haber Comprometido La responsabilidad Civil y penal Que por lo tanto Lo está mandando Al PESCA Ese documento Lo mandan A todos los órganos De control del estado Impuestos internos Impuestos Internos Claro Contraloría La misma procuraduría Y el órgano especializado De persecución De la corrupción Administrativa Vamos a seguir Bien pendientes De todos estos temas Creo que es bueno Documentar Y que la gente Lo vea Sin más ni menos Ahí está Lo que ha concluido La Cámara de Cuentas Y voy a pasar De inmediato A otro tema Voy a ir a la pausa Señor director Brevísima Para regresar Con un tema Al que damos seguimiento Y es Que en Barabona Un grupo de policías Se puso de acuerdo Para delinquir ¿Verdad no? Para delinquir Y dieron un tumbe De drogas Y se enteraron Porque a uno de los policías Lo secuestraron Y hubo un julepe Con eso Un lío con eso Y al final Se descubrió todo Fueron a la cárcel Le dijeron No, vamos a variar La medida de coerción Pero un tribunal Ha dicho Ahora Ustedes vuelven para atrás Queremos recordar Esa historia De cómo fue que pasó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!